Desde el Colegio Yapeyú presentamos las distintas instancias de la Expo Inglés que se realizó hace algunos días. Bueno, porque coincidía con un viaje programado de 17 estudiantes de Inglaterra con 4 profesores que están con nosotros compartiendo desde hace una semana, haciendo un intercambio, ya que nuestros alumnos fueron este año allá y ellos nos están devolviendo la visita. ¿Es algo inédito para una Expo Inglés que habitualmente las cubrimos a lo largo de los años? Totalmente, para nosotros es inédito y se trabajó con la Feria de las Naciones. Y esto fue muy importante porque los distintos grupos tuvieron teleconferencias con India, teleconferencias con Grecia, con Finlandia, con Nueva Zelanda y trabajaron de esa manera los chicos desde inglés. Y hoy nos muestran, bueno, todas las cuestiones típicas de cada uno de esos países, desde todo lo que tiene que ver con su cultura, la parte de turismo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que es lo que más atrae. Ustedes estuvieron degustando además. Estuvimos degustando una serie de platos muy exquisitos y está el stand que montaron estos chicos que vinieron de Inglaterra y el stand de Argentina compartiendo en un mismo salón. Y bueno, ahora dentro de instantes comienza el espectáculo final donde hay toda una demostración de los bailes típicos de todas las naciones que están presentes en esta Expo del día de hoy. ¿Saldo positivo? Muy, muy positivo. Realmente fue una experiencia que esperemos volver a repetirle al año que viene porque haciendo un balance, si bien hay cosas que podemos mejorar, estamos muy satisfechos con los logros alcanzados. ¡Suscríbete al canal!